Y ahora les damos paso en nuestro segmento séptimo arte. La película Verano no miente que se estrenó hace pocos días en Ecuador empieza a recibir reconocimientos, esta vez por parte de la Cámara de Comercio de Cuenca. Milena Muñoz nos amplía esta buena noticia. La Cámara de Comercio de Cuenca realizó un reconocimiento a la productora audiovisual La Quinta Máquina Film, socia de la Cámara y creadora de la película Verano no miente. Le damos la bienvenida a Ernesto porque realmente creemos que es un socio importante, es el primer cineasta que tenemos como socio de la Cámara de Comercio de Cuenca y el apoyo incondicional que podemos dar a un nuevo emprendedor. Es un emprendedor que está en sus primeros pasos como cineasta en esta ciudad. Es más, yo creo sin lugar a equivocarme que sería uno de los pocos que tenemos hoy por hoy y tenemos como Cámara de Comercio el deber de apoyarlo. Los productores de cine o producciones audiovisuales que tienen proyectos necesitan un respaldo o un escenario en el cual tener contacto también con la empresa privada y es lo que nosotros al ser socios de la Cámara de Comercio somos conscientes que vamos a desarrollar con el tiempo. Mediante acciones como esta, la entidad se compromete a apoyar al cine y a la cultura local. Con la película Verano no miente se ha dado un primer paso en firme, un paso que ya no se transita solo, lo transitan con la ciudad de Cuenca, con el Ecuador y sin duda con la Cámara de Comercio de Cuenca. Estamos listos para apoyar, estamos listos para hacer el vínculo y el puente que ayude a quienes son los poseedores del don, a los poseedores del talento de las iniciativas a no encontrarse en la normativa existente vigente con trabas, sino con vías que permitan la facilidad, que motiven y que no desincentiven a los artistas. En este marco se anunció además el conversatorio Desafíos del Cine, que se llevará a cabo el miércoles 9 de mayo en las instalaciones de la Cámara. Tendremos presencia de los actores de la película Verano no miente, los actores cuencanos, en el cual vamos a proyectar también algunas escenas de la película para analizarlas y también compartir con el público en esos momentos donde grabamos qué estaba ocurriendo detrás de Cámara, directamente de los actores y de mi persona como director, también de María Elisa Vintimilla como gerente de la Quinta Maquina Films y directora de arte. Entonces todo este aprendizaje vamos a compartirlo con el público que se inscriba, así que los esperamos con mucha alegría. De esta manera la Cámara de Comercio de Cuenca contribuye con el séptimo arte, no solo en la ciudad, sino a nivel nacional.